En un pequeño pueblo vive Bella, una inteligente y alegre joven a quien consideran diferente. Aunque a Bella no le importa lo que la gente piense, ella es feliz y apasionada por la lectura. Le gusta leer historias que la ayuden a soñar. Hola, Bella. Gastón es un joven engreído que pretende que Bella lo mire con ojos especiales. ¡Qué aburrido! Pero Bella jamás se enamoraría de alguien como él. ¡Adiós, papá! ¡Suerte! ¡Adiós, Bella! ¡Y cuídate mientras regreso! Cuando su padre Maurice emprende un viaje a la Feria de Inventores, su caballo Phillip se asusta y lo deja solo en medio del camino. En el bosque descubre un tenebroso castillo. Cuenta la historia que en ese castillo y hace muchos años, un príncipe caprichoso y egoísta recibió la visita de una anciana mendiga. A cambio de comida, le ofreció una rosa, pero él la rechazó por su aspecto. Ella, al ver que no había amor en su corazón, encantó la rosa con un poderoso hechizo, transformando así al bello príncipe en una bestia. Mientras tanto, en el pueblo... ¡Philip! ¿Dónde está papá? Bella sale a buscar a su padre y lo encuentra encerrado y enfermo en el castillo. ¿Quién te hizo esto? ¿Qué haces aquí? ¡Espera! Ella le ofrece un trato. Si me quedo, ¿lo liberarás? Sí. En el pueblo, mientras todos cantan con Gastón, llega el padre de Bella. ¡Chilio, ayúdenme! Phil le ayuda para ir a liberar a su hija de la bestia, pero se burlan de él creyéndolo loco. Es un viejo loco. ¡Más! La primera noche en el castillo, Bella conoce al personal encantado, Lumiere, Ding Dong, la señora Potts y Chip, quienes le preparan una cena muy especial. Mientras la bestia la retiene en el castillo, Bella lo ayuda, con bondad y compasión, a descubrir su belleza interior, a ser generoso y bondadoso y amar a otra persona. Una noche, al verla preocupada por su padre, la bestia le enseña un espejo donde ella podrá ver todo lo que desee ver. Quisiera ver a mi padre, por favor. ¡Oh, no! La bestia quiere que ella se enamore de él para poder romper el hechizo. Y cree que si la libera, Bella se olvidará de él. Entonces, debes ir con él. Pero aún así, la deja ir. Al fin ha sentido el amor. Bella, entonces, sale en busca de su padre. Gastón no le cree a Maurice cuando habla de la bestia y decide encerrarlo por loco. ¡Entendé! Mi padre no es tan loco, puedo probarlo. Todos se asustan y salen a atrapar a la bestia. Mientras todo el castillo lucha contra los intrusos, Gastón y la bestia se enfrentan. Gastón logra herirlo, pero cae al precipicio. Bella llora sobre él y le dice... ¡Qué padre! ...justo antes de que el último pétalo de rosa caiga, rompiendo así el hechizo. Bella logra cumplir su sueño de una vida llena de aventuras como en los libros, buscando siempre lo mejor en cada persona y sabiendo que la verdadera belleza está en el interior. ¡Es, Luis! ¡Es, Luis! ¡ ito! ¡ Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.